El Aston Villa le ganó de local al Manchester United por 1-0 con gol de Courtney House. Pero el hecho curioso del partido sucedió al final del encuentro cuando el United tuvo un penal a favor en una de las últimas jugadas del partido y el arquero campeón de América, el Dibu Martínez se acercó al punto del penal y provocó a Cristiano Ronaldo para que lo pateara él diciendo. Cristiano patea lo vos. Finalmente el penal lo ejecutó Bruno Fernández, lo tiró por encima del travesaño y el Dibu Martínez bailó de cara a su afición en donde había gente del Manchester también. Esta actuación del Dibu dio la vuelta al mundo e incluso el streamer español Ibai ya nos puso en su cuenta de Twitter la admiración que siente por el arquero argentino poniendo. El Dibu Martínez es actualmente mi futbolista favorito.